¿Has pensado en subirte al tren del Bitcoin, considerado invertir sus ahorros en acciones de Tesla o comprar Dogecoin y vivir sin preocupaciones? Déjame decirte que no eres la única persona que lo está considerando. De hecho, estos temas fueron algunas de las búsquedas más comunes en Internet en México. Esta semana las criptomonedas tuvieron una tensión en Internet superior a la que tuvo el fallecimiento del cantante Diego Verdaguer o a los próximos conciertos del reggaetonero Bad Bunny. En esta cápsula de lo que sigue, te cuento qué acontecimientos provocaron que estos activos digitales tuvieran tanta tensión y por qué se está hablando de ellos. Entre las cosas más buscadas y comentadas en Internet de los últimos días, apareció cómo conseguir boletos para los conciertos de Bad Bunny. Y tras el fallecimiento de Diego Verdaguer, las personas buscaron de qué país era y si estaba vacunado. Mi corazón es delicado. Sin embargo, en lo que sigue también nos encontramos con la curiosa tendencia del aumento en las búsquedas sobre las criptomonedas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sobre el Fondo Monetario Internacional. Y quizá te preguntes, ¿por qué tanto interés de los mexicanos en el mundo de las criptomonedas? En los últimos días han ocurrido tres sucesos que han afectado el precio y las perspectivas que se tienen sobre el futuro del Bitcoin. El primero tiene que ver con el corte de Internet en Kazajistán tras las revueltas contra el alza de los precios de los combustibles en pleno invierno. Por si no sabías, Kazajistán es el segundo país del mundo en minería de criptomonedas. Esto evidentemente tuvo efectos y provocó una de las mayores caídas en el precio del Bitcoin en un año, rozando los 30 mil dólares e impactando a un país del otro lado del mundo. El Salvador perdió cerca del 14% de su presupuesto nacional por la apuesta que hizo el presidente, Nayib Bukele, de establecer al Bitcoin como moneda de curso legal comprando con presupuesto público cientos de ellos cuando el precio estaba por encima de los 50 mil dólares y ahora que la moneda digital tuvo una fuerte caída, pues bueno, perdió casi la mitad. Eso dio pie a que el Fondo Monetario Internacional le recomendara a Bukele que abandone el Bitcoin como moneda pues podría perder el financiamiento del organismo. ¿Y qué crees que respondió el presidente Millennial? Contestó con un meme de los Simpsons enfrentándose a los protestos de la población salvadoreña pues la variación de los precios en centavos de dólar pueden hacer la diferencia en el que alguien coma o no en aquel país. Finalmente en el punto número 3 tenemos la crisis en Ucrania. De acuerdo con Forbes, el temor de un ataque desde Rusia ha provocado que las inversiones en activos de riesgo se liquidaran en todo el mundo incluyendo al Bitcoin, lo que ha contribuido a la especulación y a la volatilidad en su precio con bajadas de hasta 9%. Así como ya viste, estos tres sucesos ocurridos en diferentes partes del mundo han llevado a que se genere una tormenta sobre el precio del Bitcoin, han desatado protestos y conflictos en El Salvador y ¿por qué no? También muchos han aprovechado el bajo precio de las cripto para invertir sus ahorros y con mucha suerte hacerse millonarios. Gracias por acompañarnos en esta tercera cápsula semanal de Lo que sigue. Cuéntanos en los comentarios si tú has invertido o qué no has pensado invertir en estas divisas. Si te gustó el video no olvides darle like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias. 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 Gracias.